¿Qué pasa cuando uno mira lo que es el presupuesto? Lo que más indigna es que nosotros hemos tenido una reunión la semana pasada donde yo llegué con mi contador, el contador José Luis Cardoso, que va a estar al frente de la Secretaría de Hacienda del municipio y estaba presente el contador de Boni, el contador del consejo no estaba presente y se empieza a hablar sobre cada uno de los ítems que es importante que la comunidad lo conozca y nos encontramos de que la concejal Patricia Mani, que ya deja de llamarnos la atención, la verdad, faltó el respeto y prácticamente lo echó al contador Cardoso de la comisión y no se pudo estudiar lo que es el presupuesto. Pero la verdad que es un presupuesto que es inviable, es un presupuesto en los cuales nos vamos a dedicar a pagar los sueldos, a pagar los sueldos de los concejales, de los secretarios y después no vamos a tener absolutamente nada para desarrollarnos en la comunidad. Entonces yo creo que es muy importante que esto se tome mayor tiempo, que se lo revea, que se estudie con los concejales nuevos porque hoy por ahí se ataca a los concejales nuevos y en realidad ellos no lo han estudiado, eso fue una mentira también de la concejala Mani, en realidad los únicos que han visto esto solamente son ellos y bueno, aquí se le ha leído en qué incumplimiento van a estar ellos y a qué se atienen si es que acompañan este presupuesto. ¿Cuáles son los puntos que más les preocupan? Es que prácticamente son todos, son ítems. Miren, yo les voy a contar a la comunidad, por ejemplo, lo que es el ítem de medio ambiente, porque el resto más o menos lo fuimos diciendo. El año pasado no había ítem para lo que era medio ambiente, pero está en la versión taquigráfica donde iban a desarrollar 1.600.000 pesos destinados a medio ambiente. Cuando hoy para este año dejan y lo dejan detallado, lo que es la parte de desmalezamiento, etcétera, relacionado a medio ambiente, dejan 500.000 pesos. Quiere decir que 1.100.000 pesos, ¿en qué gastaron? Y así tenemos un montón de ítems preocupantes como son combustible, lo que son las partes de maquinarias en cuanto a repuestos. Es una cosa impresionante, yo les puedo ir dando los números, pero es una cosa irrisoria. Y si pasamos extremadamente, un concejal que hoy gana aproximadamente 12.000 pesos, en la dieta nada más va a ganar 28.000 pesos, es decir, va a pasar a ganar 32.000 pesos. ¿Por qué lo hacen si ellos están yendo, digamos? Bueno, yo creo que en esto de lo que es el aumento, la recategorización, yo creo que si bien es cierto que uno tiene que pensar que el empleado municipal tiene que ganar mejor o que tal vez equiparar un poco lo que son los sueldos, también se tiene que tener coherencia, que es lo que yo hice en la lectura acá, en relación a lo que es el ingreso. Entonces, cuando no afecta a la SARCA, cuando esto es equitativo, moderado, entre los dos, sí se pueden dar estos aumentos. Y en todo caso, yo creo que los concejales que vienen van a saber actuar y decir, no podemos estar con estos aumentos o lo hagamos en forma paulatina y que pasemos estos ítems a que podamos manejar mejor. Yo veía que el presupuesto de la provincia de Salta casi no tiene diferencia con lo que es, si bien existen muchos aumentos, perdón, la de la municipalidad de Salta en relación al 2015. Entonces, ahí se está dejando un presupuesto más o menos acorde con los aumentos y con todo, por supuesto, las problemáticas que nosotros sabemos de inflación, etcétera. Pero tienen que ser acorde. No todos los ítems, que todavía faltan un montón de nombrarlos, pero que no tienen ni siquiera coherencia. ¿Usted no nos va a permitir trabajar tranquilo? Es que no se va a poder trabajar. Inclusive, al quitar del artículo 14 de lo que es el movimiento de partidas, tampoco vos, ante una necesidad y urgencia, lo podés mover de una partida a la otra. Entonces, yo creo que en esos puntos son muy importantes, pero lo que yo quería comentarles es que no hay coherencia en lo que es, por ejemplo, lubricante, que viene lo mismo del año pasado a este año, y no así lo crees repuesto y combustible. ¿Cuál es la diferencia o qué ha hecho que el lubricante sí mantengamos y lo demás no? Es decir, hay muchísimos ítems que son preocupantes. Uno de los que también me preocupa muchísimo, porque nosotros sabemos que la comunidad de Güemes, muchas veces la gente de escasos recursos recurre a nuestra municipalidad para pedir esa ayuda. ¿Cómo se va a poder ayudar con 260 pesos por día? Por mes, perdón, por mes. 260 pesos por mes. 260 pesos por mes. Por mes, la gente recurre pidiendo muchas veces remedios, muchas veces recurren pidiendo una leche, pidiendo alguna solución en el momento que están con problemáticas, y le vamos a ayudar con 260 pesos por mes. Es aberrante. Es decir, hay muchísimos puntos que hay que reverlos y verlos. Lamentablemente, bueno, nos encontramos en que nosotros estamos en minoría, y bueno, vamos a tener que esperar, ellos se convocaron en comisión, y bueno, vamos a esperar a ver qué resuelve. Nosotros no acompañamos, así que no estamos.